Bueno, después de esa colorida información, a ver, ayer presentamos la historia de Doña Griselda. Las necesidades eran urgentes para evitar los problemas, los dolores en la parte inferior de las piernas, el tema de avareces. Y nuestros amigos de Endoven, que tienen soluciones a través del sistema de enlace endovenoso, ya están trabajando con Doña Griselda, ¿tengo entendido, Tiago? Richard, es así porque nos hemos trasladado hasta Endoven porque llegó la señora Griselda con una esperanza de que estos dolores se vayan. Claro, y estamos con profesionales, claro, de primera calidad, doctor Málaga, Sánchez, doctor Uriah, quienes en este momento están realizando el procedimiento. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Bueno, en esta ocasión, a la señora Griselda, el objetivo es calmar los dolores y, claro, dar una solución efectiva. Muy buenos días a todos en la red Bolivision, un placer de estar nuevamente con ustedes aquí en Cochabamba. Y es la verdad, estamos haciendo un tratamiento que tiene por objetivo principal mejorar la calidad de vida de los pacientes. Doña Griselda es una paciente de 74 años que tiene una enfermedad en ambas piernas que ha generado una úlcera varicosa. Que, por cierto, ya ha sido operada y también ha sido tratada con inyecciones. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo ahora es darle un tratamiento definitivo para curar las varices y, como les decía hace un momento, mejorar la calidad de vida, que es nuestra primicia. En este momento, bueno, vamos a detallar un poquito acerca del procedimiento que estamos viendo. Doctor, es así. Por favor, si podemos detallar tecnología de primera que se utiliza en este tipo de procedimientos. Sí, correcto. Esto es un procedimiento que ya no es tan nuevo. Nosotros ya tenemos 17 años haciendo este procedimiento. De todas maneras, el caudal de pacientes que sea beneficiado también es muy alto. El proceso consiste en lugar de una cirugía convencional, es decir, de una cirugía en la que el paciente se interna, se queda internado unos días, se realizan incisiones, es decir, heridas, puntos de sutura. Lo que estamos haciendo es cauterizar la vena enferma, que de la paciente es muy, muy grande. Y estamos haciendo, pues, a través de una luz incandescente que viene por aquí. El emisor del láser está aquí, como lo pueden ver en cámaras. ¿Sí? Y el retiro de un milímetro por segundo hace que la vena que está así dilatada pueda cerrarse. Doctor, la fibra endovenosa. Esta es una fibra, sí, que transmite, repito, la luz, pero que genera un intenso calor que cauteriza, pero es una cauterización dirigida, localizada, controlada. Es lo que estamos viendo. Y todo lo vemos, todo lo vemos por eco, es decir, el ecógrafo significa la base del tratamiento también, porque con eso podemos guiar perfectamente todos los movimientos y todos los efectos. Ustedes ven ahí una especie de burbujeo. Correcto. Esa es la luz que probablemente cuando terminamos, iba a ser en unos minutitos más. Y la fibra que se está moviendo, se está retirando paulatinamente, como les hemos dicho, un milímetro por segundo, va a hacer que la vena se quede sellada, cerrada y no esté insuficiente más. Después se cicatriza y desaparece. Eso reemplaza la cirugía convencional, que pues hay mucha gente que teme realmente llegar a eso. Y esto es, como les hemos dicho, con anestesia local. Ustedes pueden conversar con la paciente, está totalmente despierta. Y una vez que se termine el procedimiento, se va a levantar y se va a ir caminando. Perfecto, doctor. Precisamente vamos a conversar con la señora Griselda. Pues claro, está siendo una de las opciones, la mejor, claro. Exacto. Estamos conversando con doña Griselda. Muy buenos días. Bueno, expectativa importante para esto. Bueno, estoy un poco nerviosa aún, pero sí, no he sentido el olor, solo un pinchacito, como dice el doctor. Que no se me ponga nerviosa, está en las mejores manos, señora Griselda. Sí, espero que realmente mejore mi calidad de vida, porque hace 40 años que tengo este problema de las varices. ¿Qué sentía con este problema de las varices usted, señora Griselda? Bueno, constantemente se hacen heridas y lo que más molesta son las heridas. No puedo caminar, me limita mucho a trabajar, a hacer muchas cosas. Gracias, señora Griselda. Esos son los dolores y bueno, acá doctor, ¿en cuánto tiempo más o menos se estima que va a terminar este procedimiento? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, lo que corresponde a la pierna derecha, faltan unos segundos, yo calculo unos 15 segundos más. Posteriormente vamos a hacer la pierna izquierda, que el tratamiento es todavía más corto. Así que estamos por terminar, o sea, prácticamente todo el procedimiento va a durar no más de 10 minutos desde la preparación hasta el final. Tremendamente rápido. Así es, rápido, pero no solamente eso, lo importante es que es efectivo. Exacto. Que con este, como ya habían dicho mis colegas, lo que queremos es darle una solución que sea definitiva. Esta es una persona que está años con este problema, con úlceras varicosas. Lo que vemos aquí es la fibra óptica, esta fibra es la que en realidad entra dentro de la vena enferma y con ese calor se va a cauterizar y con esto logramos, repito una vez más, un tratamiento que sea definitivo. Eso es lo que nosotros esperamos, no las cremitas, no las inyecciones, sino algo que le vaya a dar alivio a nuestra paciente. Muchas gracias, doctor. Y en minutos nada más estaremos atentos a este, claro, la culminación de este procedimiento y el resultado que en todo caso va a tener la señora Griselda. Así que los invito a estar pendientes porque en minutitos nada más, como ha dicho el doctor, vamos a estar, precisamente, se va a ir caminando. Y claro, lo vamos a tener acá, más adelante. Gracias, tía. Un agradecimiento al doctor Sánchez, al doctor Málaga, al doctor Uri, a doña Griselda, que hace 40 años decía, esto nunca va a tener solución. Pasaron tantos años, décadas, y bueno, ahora se estará caminando y en buenas condiciones. Y en ese día volvemos con ya el resultado. Gracias, Tiago, desde Cochabamba y nuestros amigos de Endoven. La vemos a doña Griselda, ya sentada, está conversando con los médicos. Bueno, 17 años de experiencia, última teología, el sistema a través del ácer endovenoso que utilizan nuestros amigos de Endoven. Pero, ¿cómo está la señora? Tiago, cuéntanos, por favor. Bueno, ¿fue tan rápido todo esto? Súper rápido el procedimiento, doctor, ¿todo un éxito? Sí, todo un éxito, una historia más de éxito que estamos con Bolivisión. Griselda, estábamos conversando ahora, una paciente muy amena, muy buena persona, acompañada aquí de su familia, de su hijo. Y bueno, pues nosotros contentos, la verdad que cada vez que nosotros vemos salir a una persona que mejora, que sabemos que va a estar bien, la alegría es tremenda para nosotros. Y bueno, ver a la señora Griselda, una persona muy activa, ella quiere de aquí a unos días empezar a manejar bicicleta, le gusta ir a la piscina, estamos hablando de todo eso. Y bueno, pues lo que nosotros queremos es eso, que ya se vaya recuperando ella una vez que vaya al vestidor y se vista, tiene que ir a caminar por unos minutos. Y después ya se irá a desayunar y finalmente a descansar y bueno, comenzar su recuperación. Correcto. Miren ustedes, caminando, cuestión de miedo, señora Griselda, ¿cómo se siente? Muy bien, ha pasado, tenía un poquito de dolor, ha pasado ya y me siento muy bien, gracias. Estoy muy bien, gracias. ¿A caminar? A caminar. Sin dolores. Sin dolores. Perfecto, señora Griselda, pues muchísimas gracias, doctor. Proposición por el Día de las Madres. Correcto, estamos cursando nuestra campaña, como ya es habitual, tanto en La Paz como acá en Cochabamba. Estamos desde el 8 hasta el 31 de mayo y felices pues de poder devolver la calidad de vida a nuestros pacientitos. Nos pueden contactar llamando al 810 1049 al 77553345, acá con los brazos abiertos los vamos a recibir, junto con los grandes especialistas, con el doctor Málaga, el doctor Sánchez y todo el equipo, tanto humano y tecnológico que tenemos, tanto en La Paz como en Cochabamba, los vamos a atender para darle un diagnóstico correcto y un tratamiento idóneo y efectivo, que es lo más importante. Visítenos, estamos con las puertas abiertas y por el Día de las Madres, felicidades a todas las mamás. Correcto, doctor, pues la invitación. Claro que sí, otra vez saludos Cochabamba, estamos encantados siempre de venir aquí, darnos un paseo y además de ayudar a mucha gente, ya tenemos muchos pacientes tratados aquí, vengan, le solucionamos el problema a las varices que en ocasiones no tienen solución, con diferentes tratamientos, sufrimiento, años con el problema. En unos minutos, como han visto, se soluciona el problema y el paciente se va caminando a su casa. Tiago. Doctor, muchísimas gracias. Sí. En Doven, ya lo sabe, soluciones venosas, lo mejor, tratamiento efectivo para las varices. Tiago, los están esperándonos, bueno, Cochabamba, gracias por estar en Cochabamba, los están esperando también en Oruro nuevamente, los están esperando en Sucre, los están esperando en Tarica, seguramente pronto también ellos parecen artistas, ¿no? Hacen una gira por todo el país además, Tiago. A ver, ¿qué dice el doctor Sánchez? Sí, Sucre, Oruro, también nos están llamando, nos están reventando las llamadas en el canal. Por supuesto, estamos ya segundo año en Sucre, primer año en Potosí, un saludo a los potosinos, que realmente ha sido una excelente experiencia, con casos muy graves, y por lo visto, pues, la enfermedad varicosa es bastante prevalente y sin soluciones, nosotros se las damos. Bien, gracias Tiago, te mandamos un abrazo ya a Griselda también, ya se va a recuperar, un par de analgésicos y va a volver a la actividad normal. Otro gran resultado, y se lo mostramos en vivo y en directo, para que exista constancia. Gracias amigos de Endoven, gracias, gracias, gracias.